María es la flor que en el campo se da que supera cualquier atemporal María es la flor más hermosa que hay con su amor a la vida triunfará María, María, María María es la flor que en el campo se da que supera cualquier atemporal María es la flor más hermosa que hay con su amor a la vida triunfará María, María, María María, simplemente María María, María María, 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 María María, María, María la flor más hermosa que hay que en el campo será, que supera cualquier atemporal. María es la flor más hermosa que hay, con su amor la vida triunfará. María, 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 simplemente María. María es la flor que en el campo se da, que supera cualquier atemporal. María, María, María. María, María, María. ¡Gracias!